Bueno pues ya van los peregrinos rumbo al Tepeyac, estos son de aquí de Celaya, en la Paseo del Alto, como año con año se va a juntar gente de otros municipios, llegan del norte del estado de Guanajuato a Paseo, y de ahí reinician el día de mañana la caminata hacia el Tepeyac. Este es de aquí, de las parroquias de Celaya, que ya iniciaron su caminata, y que como dijo el obispo, en su misa, es una reorientación de sus vidas, y eso es lo realmente importante, una reorientación de sus vidas, para poderse encontrar con Dios. Pues sí, el chiste es que les tomemos la foto. ¡Vámonos! Bueno ahí va el carro guía, ahí nos están saludando, ¡buen día! Ahí viene la gente, miren por ejemplo, ya viene un contingente de Paseo del Alto, pero para estar en la misa, luego viene precisamente lo que es Celaya. Ahí viene, ahí viene la gente, aquí está la gente, bueno nos están saludando, muchas gracias, y buen viaje. Este peregrinario les ayuda realmente en sus vidas, en su fe, en su lucha diaria por trabajar. Ellos vienen de los Rodríguez, allá de San Miguel de Allende, de la colonia Las Flores, y ahí van. Creo que es un contingente, ahorita se ven pocos, pero en Apaseo ya formarán miles de guanajatenses que se van. Ahí va de San Pedro y San Pablo, de Villagran, en fin, ahí está, el peregrinar al Tepeyac.